Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz miércoles Por acá me voy a poner a lavar los platos Voy a serles sincera, a veces los dejo acá y pues no está bien O sea, los dejo acá, me pongo a hacer cosas y luego me pongo a lavarlo Pero últimamente los he estado lavando de una vez y es como que se siente mejor Debería aprender eso Pero sí, ando aquí lavando Ya ven que hoy es miércoles pero Peter no tiene el libre el día de hoy Entonces, nada, entonces pues se fue ya a trabajar Voy a lavar esto, voy a lavar la carita, voy a editar Tengo varias cosas que tengo que devolver chicos Y sí, yo sé que aquí las personas no son fans de cuando uno devuelve cosas Pero estamos en un país que no los permite Y obviamente son cosas que no es que uno lo usó ni nada por el estilo Sino que Peter se compró unos chores que vio como en oferta de Fabletic Pero no sabía qué talla ordenar Entonces se ordenó varias tallas a ver cuál le quedaba Y bueno, tengo que devolver eso Tengo que devolver los lacitos fieros esos Los grandotes esos que no me gustaron Tengo que devolver el palo largote Ese que pensé yo que íbamos a utilizar para la sala Pero ya no lo vamos a utilizar en la sala Porque está demasiado, pero demasiado largo Entonces yo dejé el de 18 Pero yo creo que estaría mejor uno de 24 Que también ya lo ordené Y entonces ahí voy a ver cuando vaya para la casa A ver cuál me convence más Porque ya ven que les dije, quiero que caiga Bueno, esto ya debería ir mañana con Peter No sé, porque nos trajimos un ventilador, chicos Ya ven que habíamos comprado 4, 4, 5, 7 ventiladores Porque uno para cada cuarto, uno para la sala Al principio yo no quería un ventilador en la sala Yo quería una lámpara Pero honestamente yo creo que Aquí en la Florida está difícil como que no tener Ventilador en la sala Y de paso luego dije, no, bueno, mejor porque Así es de manera cuando uno trapea Y uno prende el ventilador para que se seque en el piso Y ya Pero la cosa es que nosotros compramos Todos los ventiladores del mismo tamaño, chicos Y yo no la pensé O sea, yo dije, whatever O sea, no le di cabeza tampoco Porque honestamente Como les digo, yo no quería un ventilador En realidad Entonces, nada Compramos todos del mismo tamaño Y menos mal yo se lo muestro ese día a Yami Y entonces ella me dice ¿Y de qué tamaño es ese ventilador? Y yo le digo, bueno, yo no sé Este fue el que lo escogió Peter Porque él fue el que escogió los ventiladores Y a mí pues me gustó Me agradó porque es como super plain Super minimalista Super plain Pues es negro y ya Yo lo único que le dije a él Que yo no quería que tuviese luz Y ya Entonces ella ve el tamaño Entonces ella dijo, oh my god ¿Tú has visto lo alto que es el techo de la casa? La sala Que es abierto Que todo es abierto No es que tiene como una división Cuando tiene una división Como los cuartos que son divididos Pues es diferente Pero la casa Todo es abierto Cosa que me encanta Ahorita se usa mucho Así que sea todo abierto Entonces ella me dice Se va a ver raro Porque el ventilador que ustedes escogieron Es un ventilador para cuartos ¿Me entiendes? Es más chiquito Aquí está igual O creo que Ay no Ahora pensándolo bien Peter ordenó El de este lado El de aquí La sala más grande Que el cuarto Ahora que me pongo a pensar Creo que si no estoy segura Entonces cuando ella me dijo Yo como que es un mega desierto O sea No podemos poner uno tan chiquitico Para lo alto que es el techo Lo Lo Todo que es abierto Y nada Entonces tenemos que devolver uno Se lo compramos en Home Depot Entonces lo tenemos que devolver Y ya pedimos otro Pero en Amazon Ya ven que Amazon es nuestro mejor amigo Y eso nosotros lo pedimos en Home Depot Porque en Amazon no había uno así Que me gustara a mí Que no tuviese luz Es un poquito difícil a veces encontrar Ventiladores sin luz Cuesta como un poquito más Entonces nada Ya pedimos otro Llega el viernes Y este es de Oh my god Grandísimo Es de 72 Caro chicos Porque obviamente es grandísimo Entonces nada Llega el viernes Entonces tenemos que devolver Uno de los ventiladores Y entonces nada Tengo que verlo del ojo El cubrito Para alargarlo Ese que ya había terminado la barra Se me olvidó Que tengo que lavar acá El Esta cosa Pero nada chicos Ese es mi plan Del día de hoy Algo que me puse a pensar También es que Creo que quiero Ponerme Quiero empezar Como a depurar Todos estos gabinetes Voy a tirar Todo 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 Porque honestamente Yo tengo tantas cosas chicos Ahí En esos gabinetes Que no utilizo Y también quiero tirar Vasos Y cosas así Que Honestamente no me voy No me voy a llevar Inclusive los vasos Que tengo ahorita aquí No estoy segura Si tampoco me los voy a llevar Porque quiero Otro tipo de vasos Pero por los momentos Eso sí O sea Si por los momentos Voy a llevar algunas cosas Por lo menos Los vasos Eso a lo mejor no lo compro de una vez Tenemos un vaso Y así Porque Honestamente chicos Pues sí Hay bastantes gastos Ya ven que compramos Todos los electrodomésticos Pagamos lo de las sillas Y eso claro Pagamos la mitad Porque tú pagas la mitad Y luego pagas la otra Hay que comprar las luces Que vamos a poner en el barn Bueno un montón de cosas Todavía me faltan otras cosas Que tengo que ordenar Para la decoración Por lo menos las mesas Que mi vecina me va a prestar Y todo eso Y el que nosotros tenemos Porque Peter dice Que nosotros tenemos uno Tengo que comprarle el forro Porque obviamente Milagro Ella tiene solamente La cantidad Para sus mesas Entonces Comprar los forros Sale más barato Que alquilarlos Pero Yo estoy en un grupo Y justamente En ese grupo En pedido Dicen Oh my god ¿Cómo puede hacer uno Para no gastar tanto dinero En el matrimonio? Porque comprar el mantel Para las mesas Ya son como 700 dólares Dice ella Para 30 y no sé cuánto Obviamente Si uno está rentando Un venue Es diferente Ellos te lo proveen Y tú no tienes que preocuparte Por eso Pues ya tú lo pagas En el paquete Pero nosotros Lo tenemos que comprar Y si tú haces La cosa sola Tú todo tienes que comprar Entonces es diferente También otra cosa Del venue Es que tú también Tienes que llevar Tus decoraciones Y así creo Creo que me dijo Mi prima así O si tú quieres Tú puedes pagar Un poquito más Y nada Y creo que yo Te lo proveí Así que pues Ya ni me acuerdo A lo que iba Ah creo que a lo que iba Pues sí Entonces luego La mudanza Y todo eso No, no, no O sea Tenemos unos meses Super busy Y unos meses De que hay que gastar dinero Pero bueno Ya limpié acá chicos Quería que me acompañaran Mientras limpiaba acá O lavar los platos Para no aburrirme Voy a lavarme la carita Porque voy a salir Ahorita a sacarlo Lo que colocamos ayer Para mostrarles Y pues tengo que bajarlo Obviamente de carro Y también quiero Echarle a mis plantas Pero tengo que lavarme El rostro Porque tenemos El exfoliante Así que nada Feliz Mi prima les Pasa la bonita El día de hoy Yay Terminé De editar Mis chicos I love it No sé Cómo es que Las horas se van Pero así Volando No lo entiendo Yo me paré hoy A las 6 y media De la mañana Saqué a los perritos Y no me acosté otra vez O sea Me acosté Y me puse a buscar A usar mi teléfono Y esto y lo otro Pero como tal No es que me volví a dormir A veces lo saco Y me cuesta dormir Y ellos me vuelven a parar Como a la media hora Para que les dé comida Ya son las 11 Y es como que What? Son las 11 Y yo ni siquiera he hecho nada O no siento que he hecho nada Y bueno Nada Terminé de editar Ya lo estoy guardando Para poder subírselos Si dije que me voy a lavar la cara Y no lo hice No lo hice Me voy a lavar ahorita la cara Me voy a arreglar Me voy a echar una arregladita Y quiero Hacerlo de la devolución Que les dije De Amazon Y también quiero Pasar A Michael's A ver lo del board Ese que necesito A ver si aprovecho Y me lo compro Los dos Y tengo que pasar también al banco Para depositar un dinero Pero Alguien me dejó un comentario Tiene razón Porque Ustedes han estado escuchando Que yo digo Bueno Sabes que no quiero hacer nada Ahorita de la boda Hasta que no nos mudemos Ta 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 Y es verdad No dejes para mañana Lo que tú puedes hacer hoy Ella no me lo dijo así Pero Pensé en ese dicho Que mi mamá siempre Siempre me lo ha dicho Y ella solamente me dijo No hazlo ahorita Y embolsalo No sé qué No vayas a esperar A lo último Y bueno Se te complique todo Y es totalmente cierto Voy a hacer así Yo lo único que no quería era Que se me vaya a dañar Se me vaya a doblar Se me vaya a arrugar Porque lo voy a estar Haciendo un board ¿Me entiendes? Que le cae algo Y lo puede ¡Pum! Marcar Eso es lo que pues Yo no quería Pero Tiene totalmente la razón Es mejor Dejarlo hacerlo Porque Otra cosa que después dije Y es verdad Lo hago Lo tengo terminado Porque eso son cosas Que me hacen falta Y más Nada es que yo tengo que hacer Para lo de la boda Ya luego Cuando se acerque Ya más la boda Un día antes Es cuando empieza El bululú Y todo eso Porque obviamente Hay que decorar Las mesas Ver cómo se va a ver Unos días antes obviamente Ver cómo se va a ver todo Etcétera, etcétera De hacer cosas Eso es lo único Que me hace falta Hacer esos cartelitos Que les digo Y pues ya De resto son Comprar cosas Que también va a hacer falta Y como tal Prácticamente Tenemos todo así Chévere Hoy Tampoco me han respondido A las personas del cake Ayer le dije a Peter Disculpen a los chicos Ayer le dije a Peter Y le dije Bueno baby Nos va a tocar No sé Hacerlo en Publix O algo así Cosa que No tengo ningún problema De hacerlo en Publix Para nada Con tal y me hagan El medio así con Yo creo que la cremita Que me gusta No sé si Bueno no sé Ellos te mandan Te dan a escoger No me gusta la cremita Que es tan dura Me gusta más la que es Aguadita En el medio del cake Porque me da esa Ilusión de Asian cake Pero esa es mi opción Que si Paul Me lo puede hacer Así como yo quiero Que Saben que También me gustaría Pasar hoy Nada más preguntar Y también Saben que ellos Te pueden dar muestras Hay muchas cosas De la boda Que No lo hicimos Como normalmente Lo hacen Hay personas Que hacen la prueba De la comida La prueba De la torta Así Nosotros no lo hicimos Porque la comida Ya sabemos Y la torta O el cake Nosotros ya lo probamos Y así es como lo queremos Pero normalmente Esos son cosas Son parte Pues De planear Esto de la boda Pero si Puedo hacer eso Voy a pasar a Publix Porque La persona no me ha respondido Y obviamente No puedo estar Como que escribiendo No sé qué No sé qué Porque si no me han respondido Y pues no puedo estar Así como que Otra vez escribiéndole Si ellos no me han respondido También me metí Como en su Facebook Y veo que no han puesto nada Desde A su mes Agosto 6 Entonces nada Vamos a seguir esperando A que me responda Pero Puedo ya Por lo menos Tener esa opción De irme Por esta vía Si en tal caso Esta persona no responde Eso es lo que voy a hacer Y las tortas de Publix Chicos Son Riquísimas Lo único que les digo Que a veces Se puede sentir seco Y mi mamá Me explicó el por qué Ahora no me acuerdo Le tengo que volver a preguntar Pero ella me dice Que normalmente Cuando son Cakes Que son así Que lo tienes que Hacer forma Y no sé qué Dicen que a lo mejor Lo hacen un poquito más duro Creo que eso fue lo que me dijo Como para que se mantenga Bien ahí Y no se vaya A destruir No sé Pero Sí Eso podemos hacer también Bueno Yo ando Cambiada mis chicos Así ando El día de hoy Pero Me voy a hacer algo de comer Antes de salir Porque ya son las 12 Creo que son las 12 Y algo Y pues Necesito tener algo En esta pancita Para poder hacer algunas cosas No creo que vaya a poder Llevar todo Mañana Peter tiene libro A ver si también vamos juntos Porque hay que devolver el traje Se me olvidó Que hay que devolver el traje También Voy a devolver las cositas Como pequeñas Que yo pueda devolver Y ya Pero nada Haciendo el día de hoy Este es el top Que estuve agarrando En Shein Que les mostré Todavía no me he puesto A eso de coser Pero Sí me voy a poner Ya En esto De aprender a coser Porque este me queda Un poquito grande No es que se me va a caer Completo Pero sí Me queda Un poquito flojo Y pues Me gustaría Como arreglarlo Cargo estos Que son unos Cargo jeans Encima Y bueno Mis sandalitas Así que pues Así es como andamos El día de hoy Pero me voy a poner Como les digo A cocinar primero Porque nada más feo chicos Que salir Y pues Tener hambre Sí Son las 12 y media Voy a hacerme Mi arepita rica De atún Con huevito Y arepita frita Eso es lo que Me voy a estar haciendo Pero sí Voy a entonces Aprovechar Y Y voy a devolver Acá esto No sé si voy a pasar A Home Depot Yo creo que Home Depot Podemos ir mañana Lo único malo De esto Es que tienes que Freír las arepas Claro También las puedes asar Hacerlo con Arepita asada Pero La arepa frita No tiene precio Yo casi nunca las hago Yo creo que les había comentado Que yo casi nunca las hago Fritas Porque bueno La fritura no es muy buena Pero No tiene precio De verdad Me encanta cuando me salen Así de lindas Redonditas Ay Dios mío Ya me voy a poner A mezclar acá Voy a picar El huevito Porque apenas Se acaba de hacer Ya saben Ya se lo mostré En estos días Ya voy a almorzar Chicos Se ve que Es bastante Tres arepas Pero yo Si ustedes ven Yo le saco Toda la masa A la arepa Y yo solamente Me como como la concha Y por eso es que Me puedo comer tres Pero ahí está Que delicia Se están comiendo Muy buen provecho Bueno Llegamos acá A nuestra primera diligencia Listo chicos Ahora voy a pasar aquí A Publix Que les digo que está Aquí mismito Y aquí mismito Encontré un puesto De verdad Que ahorita Está haciendo calor No les voy a decir Que no Porque si está Haciendo calor Pero no tanto Como las semanas Atrás A preguntar A ver Qué es lo que Tengo que hacer Qué es lo que Me dicen Me voy a ir Directamente Al bakery A preguntar Porque si ellos Me lo hacen Entonces ya Por esa parte Chicos No tengo que Preocuparme De buscar En otro lado Porque yo sé Que Publix Nos gusta muchísimo Cómo hacen Los pasteles Bakery Y miren Todos son riquísimos Chicos Y estos son Como medio asiáticos Y me encanta Bastante Ok Me voy a preguntar Oh no Oh no Perdón Estos son los Que me gustan Bastante I love it La parte Adentro Es super suavecito Me están diciendo Que si me lo pueden hacer Pero Hay un detalle Que no me pueden hacer Ella me lo va a anotar Todo Y aquí tienen Todos los cakes Que te pueden hacer Aquí ellos tienen Un montón de Cakes Que ustedes pueden Ver Estos son de bodas Pero Nada Si me van a dar El sample Me lo van a hacer Bueno Ya me dieron Aquí mi orden Ya les voy a decir Pero ya me voy Bueno Déjeme contarles Los iba a sentar allá Pero no puedo Porque el sol Me va a apagar La cámara Pues de una vez Me dieron acá Porque Voy a estar probando Algunas tortas Que me van a dar Como unas muestras De torta Que me van a dar acá Porque Ya ven que Ustedes pueden hacer El La torta Del sabor Que ustedes quieran Que si el piso Este lo pueden hacer Red Velvet El segundo De chocolate Este De este Entonces lo vamos A probar Me van a dar Un sample Ellos no te cobran Nada Por darte la prueba Para que tú lo Pruebes Solo que Lo tengo que buscar Mañana Tienes que dar las 24 horas Para que ellos Te puedan dar Como la muestra Entonces No te cobran nada Y pues me dieron El precio por acá No les voy a hablar De precio En este sentido Porque Todo depende De cuántas personas Tú vas a De cuántas De cuántos pisos Vas a hacer De cuántas personas Tú vas a alimentar Y todo eso Pero me pareció Que el precio Está bien En comparación Con el que me habían dado Pero Lo único Es que Ellos me pueden hacer Como la parte de afuera Pero para arreglarlo Así como yo quiero Ellos no lo hacen Entonces sería Extra cosa Que yo tendría que Como que comprar Para Intentar hacerlo yo Eso es lo único Solamente tendría que Ponerme a ver Y a buscar A ver Cómo haríamos eso También el delivery fee No está tan costoso Como el otro Porque el otro Está un poquito más costoso Porque ellos están Como a una hora De nosotros Entonces Ese es el problema En cambio Public hay en todos lados ¿Me entiendes? Entonces puedes ir Al public más cerca Que nosotros Que tendríamos Puede ser Lisbeth Puede ser Claremont Eso es lo único Pero mi único problema No me importa Yo sé que El pastel Como ellos lo hagan Está buenísimo Mi único problema Es que No me van a poder hacer Lo que estoy buscando O sea En la parte de afuera Entonces Ese es mi único Como cuestión Pero no es algo Que yo no pueda hacer Yo lo puedo hacer Yo misma La cosa es que Pues obviamente Es más trabajo Porque obviamente Ellos te dejarían Que la torta El mismo día Ellos probablemente Te lo dejan El mismo día Porque ellos Probablemente Te lo dejan Donde tú quieres Que vaya Porque obviamente Tú no puedes mover Una torta De tres Cuatro pisos Tú solamente Es mejor que ellos Te lo pongan Y de ahí A decorar O bueno Normalmente Así se hace Mejor dicho Normalmente La gente Te lo lleva Así como tú Lo quieres Depende De la decoración ¿Verdad? Suponte que Les quiera poner Flores Y no sé qué Ellos llegan Y te los ponen Allá En el momento Que llegan Qué lástima Que esta persona No nos conteste Voy a ir a Michael's Ya estaba Que no iba Pero decí Que voy a ir Porque Le puse una orden A mi mamá Porque ya ven Que Ulta Ahorita tiene Esto de De que todos los días Tiene algo En descuento Entonces mi mamá Compró algo Porque en allá No hay Allá estuvo soldado Entonces se lo pedí Para que Yo recogérselo aquí Entonces Michael's Está pues también En esa dirección Así que Nada Vamos para allá Y mañana pues Venimos a probar Las tortas Las muestras Estas Que me vayan A dar Para lo de El tasting El cake tasting Llegué aquí Al banco Oh my god Hay cola Porque este otro lado Pues está cerrado Ok vamos a ir A Michael's Chicos A revisar esto Que les digo Que quiero ver Miren ya tienen Cosas de otoño Bueno obvio Ya viene Estoy viendo acá Chicos Porque vamos a necesitar Aunque esto es muy Como farm Pero no No está tan mal En cuanto Esto hará esto Pero esto me gustaría Verlo ya cuando Pase la temporada Lo tiran en oferta Pero me gustaría Como para poner el pan ¿Se acuerdan que les dije Que estaba buscando algo así? O bueno Buscando algo Ah miren O algo así Lo que pasa aquí No cae tantos panes 12.99 No está mal Pero está chévere Y se puede poner Como dos de estos Así en la mesa Y se pone el pan Ese está chévere Pero nuevamente les digo Si no es que ya tiene Descuento todo No, no tiene Solamente tiene en descuento Estas cositas Después lo tienen en descuento Y uno puede venir a comprarlo Claro si todavía lo tienen Pero voy a buscar esto Yo lo vi en otro lado Ay miren Aquí hay cosas de decoración Para botas Déjenme revisar Déjenme ver que hay Wow miren que caro La cestica chicos 21.99 Yo en Temu lo compré Baratísimo Pero está lindo Y este Para lo de los anillos Pero déjenme ver Dónde está Porque yo vi eso Que vi la otra vez Pero en otro Michael's Entonces no sé Con exactitud Dónde lo puedo Encontrar acá Yo creo que debe De estar Probablemente Por donde están Los cuadros Y todas esas cosas Me gusta Michael's Porque nunca hay gente Muy pocas veces Hay gente acá Creo que debe estar Donde hay cuadros Y todo eso Vamos a ver Oh my god chicos Está allá arriba Y como yo bajo eso Pero ese es el tamaño Creo que ese es el tamaño Que quiero No sé si tendrán Más tamaños Tengo que buscarme Alguien a que me lo baje O no sé si tengan Por acá O si no me va a tocar Montarme en esa escalera Pero eso es Lo que estoy buscando Pero por qué Está tan arriba Yo creo que deben De tener acá Eso seguramente Es como Como extra Que ellos tienen Voy a ver Ya va Miren ellos Aquí tienen estos Que están más baratos Porque vienen 2 Por 11.99 Y estos vienen individual Pero quiero estos ¿Saben por qué? Porque estos tienen el corcho Y entonces Le va a dar como más peso Que estos Estos como pueden ver Miren Y estos los puse A comprar en la tienda El dólar Porque lo venden ahí Aunque también está de Ah no Está bien macizo también Súper macizo Los de la tienda El dólar Si son bien finitos Son así como estos Estos están bien Porque este está grandísimo A menos que tengan otros tamaños Tenemos que revisar Este es el único Que pusieron ahí Pero este está chévere Este es el tamaño Que me gustaría Honestamente Este ya es muy 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 grande Dejen ver si Tienen por acá Yo creo que están allá Déjenme revisar allá Aquí tienen estos Esto Ah miren Este tiene corcho Foam cord Ay yo creo que todos tienen No no Yo creo que esa es la marca Estos no tienen pinta De que lo tengan Yo quiero este así Ah no Esta tiene 2 Por eso está muy grueso Pero no No tienen ese del corcho De otro tamaño Si no me va a tocar Pedirlo en línea Estos me parecen Ah miren Estos son de 2 colores Este me parece muy grande 20 por 30 20 por 30 Es muy grande Yo creo que yo necesito 16 Por 24 Si yo creo que 16 Por 24 Este es solamente para poner Welcome to our wedding Bla 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 No sé si Este o Si no Este tamaño Este también está muy grande Yo creo que 18 por 24 Está perfecto Si para poner el Sitting charge Este Este está perfecto Me parece Pero obviamente Lo quiero con eso O que sea por lo menos Grueso como este Y miren También tienen De este como material Pero estos No me gustan Porque miren Se ve como la La raya Ok le voy a tomar Una foto De la medida Para saber Lo que me encanta De estas tiendas Es que siempre Tienen descuento Y decidí que voy a llevar Este porque Saben que De este no tienen Otro tamaño O no veo Y aparte No siento que en realidad Le agregue más Como Pesor Ni nada A esto Y después dije No sé si me gusta Que en la parte de atrás Luego se vea así En vez de verse en blanco Se ve más bonito Y no solamente eso Yo pensé Y dije Le puedo echar silicona Y así no se mueve De ningún lado Esto Y no se huela O sea Le echo pegamento Así que nada Vámonos Bueno Allá está Home Depot Pero creo que no voy a pasar A Home Depot Porque seguramente Mañana que Peter Tenga libre Vamos a pasar Pero la orden De mi mamá de Ulta Ya está listo Así que lo voy a ir a buscar Y está Aquí al frente Y ya Nos vamos a casa Listo Ya le agarré la orden A mi madre Bueno Llegué allá a casa Y ya bajé Los signs Que estuve comprando Ayer Se los quería mostrar Porque ya ni los bajé Están pesados Porque son hechos De plywood Sí Miren Está chévere Me gusta bastante Yo creo que lo único Que yo haría Es que me gustaría Cortarle la patica Un poco Que no me gusta mucho Que esté así de largo Pero no sé todavía Porque también a la misma vez Tan bajito no está tan bueno Porque así lo pueden ver mejor No sé Y bueno Esto ellos ya lo tenían hecho Así Esto tiene hasta lucecitas Y todo Me imagino que lo hicieron Para que en la noche Las personas lo pudieran ver Es buena idea Pero no creo que yo lo haga así No creo que le ponga luz Ni nada Lo voy a dejar así Porque mi idea es Utilizar uno Para como la entrada Para que la gente sepa Oh sí Aquí es la boda Esa es mi idea Entonces Tengo que buscar ideas Ahorita en Pinterest Y ponerme a ver Cómo lo quiero hacer Pero sí Le quitaría esto Y el otro lo utilizaría No sé si para estacionamiento O no sé si Qué haría con el otro Le quiero preguntar a Peter O si va a hacer uno de baños Que no creo que baños Porque yo creo que las personas Van a ver Y van a saber Dónde está el baño Pero creo que me gustaría Puede ser uno que diga parking El otro para la entrada 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 de la finca Para que sepan Que aquí es la boda Pero sí Tengo que trabajar en él Lo bueno es que Miren vino hasta con esto Pero obviamente Todo esto se lo voy a quitar Porque lo quiero repintar Y que se vea bonito Bonito Bien pintadito Y bueno Quitarle todo esto Y esto ya son cositas Que pues Yo puedo hacer Y voy a estar haciendo Con mi Cricut Miren lo que me acabo de hacer Mi batido De plátano Y le eché un scoop De proteína No a todo el mundo Le gustan los batidos De cambur Plátano Guineo Como ustedes lo llamen Pero yo siempre He sido 100% fan Pero sí Llegamos chicos Voy a sentarme ahorita A hacer el tomno Me puse Ahorita literalmente Llegué a la casa Y me puse a trapear Porque Como les digo A veces Ella me hace pipí en el pa Pero hace por ahí De una vez Me pongo a trapear Y bueno A limpiar la casa completa Y también Aspiré rapidito Lo bueno es que Esta casa chiquita Por eso yo Casas así grandes Me gusta como De verlo Porque eso para limpiar Chicos Ay Dios mío Y más uno que uno Lo limpia uno mismo Imagínense Pero nada Eso fue lo que hice Y ahorita me acabo de hacer Mi batido Voy a tomármelos Y voy a verme Unos videitos Y me voy Y me pongo a hacer el tomno Para hoy en la noche ¿Qué voy a hacer de comer? Voy a estar haciendo Yo creo que pollito Como con cebollita Arrocito Frigoles Ya saben Me salí de bañar chicos Uff Qué rico es bañarse Siempre se los digo Lo único malo Me gusta mucho El rimel Que estoy utilizando La masquera Pestañina Que ustedes le llamen Lo único Es siempre batallar Para quitárselo A pesar de que uno Se lo desmaquille Se echa desmaquillante Es como que A cada rato Te tienes que echar Y echar Y echarle un fastidio Todavía lo siento Como negro Ya mañana voy a amanecer Con ojos de mapache Probablemente Pero bueno chicos Me salí de bañar Como pueden ver Ya no vamos a hacer nada Caminamos Comimos delicioso Y bueno Ya es hora de descansar Así que Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por su lindo mensaje Siempre Como siempre No se vayan sin comentar Aquí abajito Darme like Compartir el video Porque saben que eso Me ayudaría muchísimo Y se los agradecería Desde el fondo de mi corazón Les mando un besote Y a donde quieran que estén Y nos vemos en el vlog De mañana Bye